Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta conferencia de prensa a la que convocamos para informar sobre una baja presión y el pronóstico de lluvias intensas atorvenciales en el sureste y la península de Yucatán. Nos acompañan la maestra Alejandra Margarita Méndez Girón, ella es coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, el teniente Alan Silva Guevero, pronosticador del Centro de Análisis y Pronóstico de la Secretaría de Marina, la meteoróloga Blanca Lúcido Toto, quien es jefe del Departamento de Avisos de Seguridad Marítima de la Secretaría de Marina, y la maestra Tania Patricia Familes Gutiérrez, quien es directora del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Nos acompañan también el maestro Daniel Abriaga Fuentes, subgerente de Hidrología Operativa de la Comisión Nacional del Agua, y el maestro Baúl Gutiérrez Jás, quien es director Atención a Emergencias de la Comisión Nacional del Agua. Cedemos la palabra a la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, maestra Alejandra Méndez Girón. Adelante, por favor. Buenos días. En nombre del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, agradezco la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación, y al público en general que sigue en esta conferencia de prensa. El motivo de esta reunión es para informar sobre un sistema de baja presión asociada a la onda tropical número seis, con treinta por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico, ubicada al sureste de la península de Yucatán, y que interacciona con la vaguada monzónica extendida frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, ocasionando lluvias intensas atorrenciales sobre los estados del sureste, península de Yucatán, oriente y noreste del país. A las nueve horas, el centro de la baja presión con potencial ciclónico se ubicó a trescientos treinta y cinco kilómetros al este de Puerta Costa Maya, Quintana Roo, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de veinticuatro kilómetros por hora. La interacción de la baja presión y la vaguada monzónica generarán nublados en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Durante esta tarde se prevé que el centro de la baja presión ingrese al sur de la península de Yucatán. La nubosidad asociada a este sistema se extenderá en el sureste y península de Yucatán, teniendo lluvias muy fuertes e intensas en Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Durante el sábado por la tarde se espera que el centro de la baja presión se localice frente a las costas de Campeche y Tabasco, ocasionando nublados y lluvias en la península de Yucatán, sureste, oriente y centro de México. Se espera que la baja presión ingrese el domingo por la noche o madrugada del lunes en el centro norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. Este sistema, durante su formación y desplazamiento, interactuará con la aguada munzónica, dejando lluvias intensas a torrenciales en los estados de la península de Yucatán, sureste, oriente y noreste de México, así como lluvias puntales muy fuertes en el centro de México. Se prevén vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, posible formación de tromas marinas y oleaje de 2 a 4 metros en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Capeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas lluvias podrían ocasionar deslaves, inundaciones y aumento en los ríos y arroyos de los estados antes mencionados. Extremar precauciones. Se hace un llamado a las embarcaciones marítimas, a extremar precauciones y a los puertos que se encuentran en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Capeche, Yucatán y Quintana Roo, así como a la población en general, en estar atentos a las recomendaciones que emite el Sistema Nacional de Protección Civil y a los avisos y boletines que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan lluvias acumuladas en el periodo del veintiocho de junio al dos de junio en Querétaro y San Luis Potosí de tres cientos a trescientos cincuenta, Hidalgo de doscientos cincuenta a trescientos milímetros, Puebla, Veracruz y Guanajuato de doscientos a doscientos cincuenta, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Capeche y Quintana Roo de ciento cincuenta a doscientos milímetros, Nuevo León, Yucatán, Ciudad de México y Estado de México de setenta y cinco a ciento cincuenta milímetros. Muchas gracias. Muchas gracias coordinadora. Interviene ahora el maestro Daniela Vega Fuentes, subgerente de ideología operativa de la Comisión Nacional del Año. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Con el permiso del doctor Humberto Marengo Mogollón, subdirector general técnico, me voy a permitir comentar las presas y ríos en la zona de influencia. Muy bien, en la siguiente diapositiva podemos ver, como comentario, pues el resumen de las presas y ríos que se encuentran en la probable zona de influencia. Algo muy importante a comentar es que para la vigilancia de este fenómeno, pues se trabaja en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y bueno, en el tema de la situación de las principales presas del país que pudieran tener alguna influencia por este fenómeno, se encuentran principalmente las presas ubicadas en el estado de Tamaulipas, de Querétaro, de Hidalgo, y por ejemplo, en el caso de las presas del estado de Tamaulipas, tenemos el sistema lagunario de Río Tamesí, que actualmente se tiene el 85% de llenado. En el tema de la presa Emilio Portes Gil, que también es de vertedor libre, al igual que la presa estudiante Ramiro Caballero, se tiene el 26% y el 16% de llenado puntualmente. Asimismo, en el tema del estado de Querétaro, solo contamos con una presa que se está dando seguimiento puntual, que es la presa Jalpan, de vertedor libre, con un porcentaje de llenado del 27%. En el tema del estado de Hidalgo, se está dando seguimiento a dos principales presas, que es el tema de Los Reyes y La Laguna, ambas de vertedor libre, y que actualmente poseen porcentajes de llenado del 33% y del 15% respectivamente. En el tema de las presas de Veracruz, se encuentran cuatro, dos son de vertedor controlado, que sería la presa Canseco y la presa Paso de Piedras, con un 86% de llenado para el tema de la presa Canseco y 31% en el tema del Paso de Piedras. De la misma manera, tenemos dos presas de vertedor libre en este estado, que sería el tema del Moralillo. Actualmente, se tiene un 102% de llenado y se está llevando a cabo un derrame por el almacenamiento que actualmente posee la presa. Sin embargo, no hay ninguna afectación hacia aguas abajo en cuanto a alguna población o alguna situación complicada que se pudiera estar presentando. Asimismo, la presa La Cangrejera tiene un 17% de llenado y en las principales presas del estado de Chiapas se encuentran las presas del río Grijalva, que sería Chicoacén, con un 95% de llenado, Peñitas, con el 84%, Malpaso, con el 40%, el tema de la angostura del 29%, y por último, la presa Juan Sabines, que también se encuentra en este estado, que tiene un 62% de llenado. En la siguiente diapositiva podemos ver también el tema de los principales ríos asociados a la zona de influencia que se pudiera estar teniendo. Para el estado de Tamaulipas se está dando un seguimiento puntual a los ríos Bravo, Pilón, Purificación, Arroyo Grande, Soto La Marina y Guayalejo, a través de 19 estaciones de medición que se tienen distribuidas a lo largo del cauce. Actualmente todas estas estaciones o todos estos ríos se encuentran por abajo de su nivel de desbordamiento, sin embargo, estaremos dando un seguimiento puntual al tema de los ríos en este estado. Asimismo, otro estado que estamos también llevando un seguimiento puntual es en el estado de Veracruz, y para este punto se están dando puntualmente seguimiento a 29 ríos a través de 29 estaciones hidrométricas, las cuales actualmente también se encuentran por abajo de su nivel de desbordamiento. En el tema del estado de Tabasco se está dando seguimiento puntual a 7 ríos, y de la misma manera como se comentó en los estados de Veracruz, se tiene su nivel de desbordamiento por abajo. Por último, en el estado de Chiapas también estamos dando seguimiento a 22 ríos principales, los cuales también se encuentran por abajo de su nivel de desbordamiento. En cuanto al tema de precipitaciones, en la siguiente diapositiva podemos observar las principales lluvias máximas que se han presentado en las últimas 24 horas. Esto quiere decir del 27 de junio a las 8 de la mañana, con corte a las 8 de la mañana del día de hoy, 28 de junio. Actualmente la precipitación máxima que se presentó en estas últimas 24 horas fue en el estado de Veracruz, en el municipio de Acajete, con 117 milímetros. Y bueno, aquí también se observan las precipitaciones que se llegaron a presentar. Adicionalmente también estaremos dando un seguimiento muy puntual al tema de las precipitaciones durante los próximos días, en función de cómo vaya desarrollándose pues el fenómeno hidrometeorológico. Asimismo, podemos en la siguiente diapositiva ver en un trabajo coordinado que hemos tenido entre las direcciones locales, organismos de cuenca de esta Comisión Nacional del Agua y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, la ubicación de los principales sitios susceptibles a inundación, los cuales se pueden consultar en la siguiente página y podemos observar pues principalmente que para este fenómeno pudiéramos tener algún sitio susceptible principalmente en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, en total pues 58 sitios susceptibles. En los mapas y tablas anteriores se mostraron las principales presas, los principales ríos que se encuentran en esta zona de influencia y las inundaciones podrían ser originadas por la lluvia, esto se denomina inundación pluvial y en algunos casos por algún desbordamiento de algún río denominado inundación fluvial. En este sentido pues vamos a seguir trabajando con la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para salvaguardar a la población. Por lo anterior pido a las y a los habitantes de estas entidades que estén atentos a los avisos oficiales de la Comisión Nacional del Agua y a las recomendaciones emitidas por Protección Civil. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora por la Dirección de Atención a Emergencias de la Comisión Nacional del Agua, participa el Maestro Raúl Gutiérrez Gás. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que siguen la transmisión. A nombre del ingeniero Aarón Mastache Mondragón, Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola, me voy a permitir dar la capacidad de respuesta con la que contamos en la Comisión Nacional de la Comisión Nacional del Agua para poder atender cualquier situación de emergencia que se presente por las lluvias intensas y torrenciales que se van a estar presentando durante estos días. Quiero comenzar diciendo, en la siguiente lámina, por favor, quiero comenzar diciendo que tenemos o contamos con veintiún centros regionales de atención de emergencia, los cuales se encuentran distribuidos estratégicamente en todo el país. Ustedes los pueden ver en la lámina en color rojo. Adicionalmente a estos centros regionales, donde no contamos con centro, también contamos con alguna brigada y con equipo especializado. Estos centros regionales de atención de emergencia tienen la función de resguardar equipo especializado para atención de las emergencias, para fungir como centro de operaciones en caso de una situación que se presente. De igual manera, ahí es donde los brigadistas toman sus capacitaciones y lo más importante es que contamos con personal que elabora a las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, por lo que se realiza una guardia que está atento a cualquier situación que pudiera presentarse durante el día. En estos veintiún centros regionales de atención de emergencia, contamos con setecientos setenta y cinco elementos de la brigada de protección a la infraestructura y atención de emergencia, los cuales se encuentran capacitados en el uso de equipo especializado de atención de emergencia, y contamos con mil cuatrocientos setenta y seis equipos, los cuales van desde camiones cisterna, camión de desasolve, maquinaria pesada para remoción de de asolve, potabilizadoras, entre otros. Siguiente, por favor. Y ya entrando en lo que es este sistema, y toda la lluvia que se encuentra generando, en la zona de influencia, donde se están desarrollando las lluvias, queremos señalar que contamos con seis centros regionales de atención de emergencia, estos son Boca del Río, uno en Boca del Río, Veracruz, con veintisiete elementos de la brigada PIAE y treinta y un equipos, otro está en Cárdenas, Tabasco, con cincuenta y seis equipos especializados y doce elementos de la brigada PIAE, otro está en Mérida, Yucatán, con treinta y cinco equipos especializados y veintitrés elementos PIAE, en Campeche, Campeche, con veintitrés equipos y once elementos, en Acapetagua, Chiapas, con veintiocho equipos y diez elementos, y en San José del Progreso, Oaxaca, con cincuenta y tres equipos y tres elementos. Adicional a estos CRAES, contamos con brigadas en Chetumán, Quintana Roo, con once equipos y diez elementos, y en Coatzacoalco, Veracruz, con seis equipos y quince elementos. Es importante resaltar que nos encontramos constantemente y permanentemente en comunicación con las autoridades de protección civil, tanto nacional como estatales y locales, inclusive se puede mover equipo en caso de requerirse, se está analizando con las autoridades de protección civil, si es necesario mover equipo de manera preventiva a algún sitio, y se realizan recurrentemente vigilancia y recorrido de ríos y bordos, para poder estar alertas en caso de que se llegue a presentar el desbordamiento de algún río, y pues estamos preparados con nuestras brigadas, para el caso de que requieran algún apoyo, pueden contar con ese apoyo, ¿no? Les agradezco mucho y es cuanto por el área de atención de emergencias. Muchas gracias, ahora interviene el teniente Alan Silva Guerrero, pronosticador del centro de análisis y pronóstico de la Secretaría de Marina. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos, a continuación las condiciones de oleaje a pronóstico para las siguientes veinticuatro, cuarenta y ocho, y setenta y dos horas. Esto relacionado a la zona de baja presión, que se encuentra ubicada en el oeste del mar Caribe. Se pronostica para veinticuatro horas, olas de cuatro a seis pies, lo que va de uno punto dos a uno punto ocho metros frente a costa de Tamaulipas y región noreste del Golfo de México. Asimismo, se esperan olas de ocho a doce pies, dos punto cuatro a tres punto seis sobre el noroeste del Golfo de México. Costa y región norte de Yucatán, asimismo, oleaje de diez a dieciséis pies, de tres a cuatro punto ocho metros sobre la costa de Quintana Roo y región noreste del Mar Caribe. Se espera el pronóstico cuarenta y ocho horas, olas de siete a nueve pies, dos punto uno a dos punto siete, dos punto siete metros, frente a costa de Tamaulipas y región noreste del Golfo de México. Asimismo, se esperan olas de seis a ocho pies, uno punto ocho a dos punto cuatro metros, sobre la costa norte centro de Veracruz. También olas de cinco a siete pies, uno punto dos a dos punto uno metros, sobre la costa sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, y Yucatán. Asimismo, olas de ocho a doce pies, dos punto cuatro a tres punto seis metros, sobre las costas de Quintana Roo y región noreste de Mar Caribe. Asimismo, el pronóstico a setenta y dos horas es el siguiente, olas de diez a catorce pies, de tres a cuatro punto dos metros, sobre la costa de Tamaulipas, costa norte, centro de Veracruz, y región noreste del Golfo de México. Asimismo, olas de cinco a siete pies, uno punto cinco a dos punto metros, sobre las costas sur de Veracruz, Tabasco, y Campeche. Así como olas de cuatro a seis pies, uno punto dos a uno punto ocho metros, sobre la costa de Yucatán, Quintana Roo, y región noreste del Mar Caribe. Este fue el pronóstico de oleaje para las siguientes veinticuatro, cuarenta y ocho, y sesenta y dos horas. Por su atención, gracias. Gracias, teniente. Ahora participa la meteóloga blanca Lúcido Toto, jefa de departamento de avisos de seguridad marítima en la Secretaría de Marina. Adelante, por favor. Buenos días, la que sigue, por favor. La Secretaría de Marina, comprometida con la salvaguarda de la vida humana en la mar y aguas interiores, mantiene en vigilancia las áreas de mal tiempo que se presentan en el territorio mexicano. Es importante mencionar que la comunidad marítima y navegación en general se les ha informado desde el pasado veintiséis de julio del desarrollo del sistema de baja presión y sus efectos a través de los pronósticos meteorológicos marítimos, avisos de temporal, reportes de las condiciones meteorológicas y estado operacional de puertos, avisos náuticos. La que sigue, por favor. Información que es difundida por las capitanías de puertos a la comunidad marítima portuaria a través de radio VHF, correo electrónico, WhatsApp y en propia mano. Esto tratando de garantizar que la comunidad se mantenga informada. La que sigue, por favor. Actualmente los puertos que por el momento se encuentran cerrados por estos sistemas en el mar Caribe es a la navegación menor es Puerto Juárez, Cozumel e Islas Mujeres. Es importante mantener vigente las recomendaciones emitidas por la autoridad marítima nacional y protección civil. La que sigue, por favor. Con la finalidad de la prevención y salvaguarda de la vida humana en la mar y vías navegables, costas y playas, las recomendaciones para la comunidad marítima portuaria, ribereña, navegación en general, pesca, ribereña, náutica, turística, deportiva, entre otras, así como las actividades en los recintos portuarios, bahías, muelles y playas de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas y Oaxaca, se les exhorta a mantenerse informados del desarrollo de este sistema de baja presión actualmente con un 30 por ciento de desarrollo y alertas de los niveles de ríos y arroyos de respuesta rápida que puedan favorecer inundaciones y deslaves en zonas bajas, así como al taponamiento en las desembocaduras de los ríos con el mar, la que sigue por favor, al arrastre de parizada e incremento en la velocidad de las corrientes de los ríos. Es importante atender las recomendaciones y lineamientos emitidos por la autoridad marítima nacional y de protección civil y mantenerse informados de fuentes oficiales. Recuerden que es una temporada larga y tenemos que tener la prevención. por su atención, gracias. Muchas gracias, meteóloga. Ahora pedimos la participación de la maestra Tania Patricia Ramírez Gutiérrez. Ella es directora del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. En representación de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la licenciada Laura Velázquez Alzúa. Saludo a todos mis compañeros del gobierno federal, a los medios de comunicación y, por supuesto, al público que sigue esta conferencia. Si me apoyan con la siguiente lámina. Ante este evento o este sistema ciclónico que se está formando, pues sí, darles la certeza que el gobierno de México, a través de esta coordinación nacional, ya se encuentra implementando acciones de preparación a fin de proteger a la población, sus bienes y entorno y también, por supuesto, la infraestructura estratégica y también aquella con la que cuentan las entidades que pudieran verse afectadas. Esto todo como actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz. La que sigue, por favor. Y bueno, como parte de estos análisis que nos ocupa para prepararnos ante este posible fenómeno, contamos con identificación de los riesgos a través del Atlas Nacional de Riesgos y la identificación de estas zonas de posible afectación, tanto en lo que tiene que ver en las modalidades de la población y su vivienda, la infraestructura crítica vulnerable y algunos escenarios de inundación. Particularmente, los fenómenos que están interactuando, como ya los había mencionado, el Servicio Meteorológico Nacional, pues son ondas tropicales, zonas de baja presión con potencial, bueno, esta zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico y algunos canales de baja presión que en general van a crear efectos de tormentas eléctricas, de granizos, torbellinos, tornados, torbaneras, por mencionar algunos, y dentro de los estados que prevemos que pueden tener estos puntos críticos de inundación entrarían Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo. La que sigue, por favor. Y bueno, este, comentarles que como parte de estas acciones de preparación y como parte de los protocolos de actuación que se despliegan a través del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, el cual forma parte, por supuesto, como uno de los mecanismos del Sistema Nacional de Protección Civil, pues se convocó al Grupo Interinstitucional de Análisis y Coordinación para Ciclones Tropicales, el cual sesionará el día de hoy, con el propósito de definir los niveles y zonas de alertamiento y emitir recomendaciones a la población. Aquí es preciso señalar que este grupo interinstitucional, pues está compuesto por especialistas en meteorología, hidrología y estabilidad de laderas. Adicionalmente, hacer de su conocimiento que, por supuesto, a través del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, pues se tiene una comunicación permanente con las autoridades de los estados, especialmente en las regiones noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, que son las que principalmente se pudieran ver afectados por este fenómeno. También comentarles que al día de hoy se han emitido seis boletines de alertamiento, cuatro por alerta hidrometeorológica general, uno por baja presión y un oficio de alertamiento en los que se menciona la presencia de este fenómeno y los efectos y recomendaciones para la población y también para las autoridades. También comentarles que se mantienen preparadas para despliegue las misiones de enlace y coordinación de esta coordinación nacional para que se coadyuve con las labores de preparación y atención. La que sigue, por favor. Ahora, estas misiones seco, como les llamamos nosotros, que es lo que vienen trabajando con los municipios y con los estados en donde se despliegan, pues son celebraciones de reuniones con los titulares de protección civil, así como la instalación permanente de los consejos municipales y estatales de protección civil cuando se estime necesario. También se coadyuva con los tres niveles de gobierno, realizando la sectorización de zonas de atención en caso de emergencia y, por supuesto, un monitoreo permanente del propio meteoro, al igual que la verificación de zonas de riesgo, los niveles de canales de ríos y arroyos, desasolvo y limpieza de los mismos, poda de árboles, así como la separación de recolección y disposición de residuos urbanos. Esto todo para mitigar los efectos que pudieran causar la lluvia y generar eventos de inundación en las poblaciones. También, por supuesto, se lleva a cabo la coordinación de acciones de respuesta, cuando así se estime necesario, como la activación del plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional, el plan marina, el plan de guardia nacional auxilio, plan de emergencias de la Comisión Federal de Electricidad y así como también los protocolos que despliega la propia CONAGUA y, por supuesto, y de suma importancia, la intensificación de la emisión de alertamientos con recomendaciones a la población civil por medio de las cuentas oficiales del gobierno y de los diferentes órdenes de gobierno. La que sigue, por favor. Bueno, pues para este evento prevemos que, como ya se ha mencionado, que tenga algunos efectos en los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, para lo cual se tienen contabilizados en el padrón de refugios temporales, instalaciones que rondan por el número de 7.028. Ahora, aquí es importante comentarles que no significa que todos este número de posibles refugios temporales es que se activen, sino que dependiendo del riesgo y de las zonas que se consideren prioritarias, es que se van a estar activando ciertos refugios temporales que ya se tienen previamente identificados y para los cuales serán algunos recorridos para asegurar la habitabilidad y seguridad y también las condiciones sanitarias necesarias para que la población pueda hacer uso de estas instalaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, este, parte de los protocolos de actuación y tenemos el Comité Nacional de Emergencias, que es por supuesto el mecanismo del Sistema Nacional de Protección Civil, liderado por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, a través del cual, pues, se unifican y se armonizan todos los esfuerzos de diferentes dependencias de gobierno, entre, voy a mencionar algunas, pero no son las únicas, sería la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte, así como otras dependencias de gobierno. Adicionalmente, por supuesto, como ustedes ya es de su conocimiento, el Sistema Nacional de Protección Civil trabaja de manera subsidiaria, entonces, por supuesto que todo esto se replica a nivel estatal y a nivel municipal. La que sigue, por favor. Y bueno, este, va a ser un exhorto a la población y a las autoridades también locales que estén atentos de la información que se esté transmitiendo a través de las cuentas oficiales de las autoridades, como por ejemplo la de la Comisión Nacional del Agua, por supuesto la de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de las cuales se estarán haciendo recomendaciones y, por supuesto, reiterar y hacer énfasis en que protección civil somos todos y la autoprotección es la mejor herramienta que podemos tener para salvaguardar la vida y cuidarnos ante este tipo de fenómenos y ante esta temporada que viene muy activa. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Abrimos ahora un espacio de preguntas y respuestas para la Coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Fanny Miranda de Milenio. Le pregunta si se prevé que esta baja presión llegue a intensificarse y de ser así, ¿en qué fecha sería, qué trayectoria y qué nombre tendría? Sí, muchas gracias. Bueno, la probabilidad de que el sistema pueda intensificarse es del 30%. Tenemos una probabilidad muy baja. El sistema, pues, está moviendo rápidamente, está a 24 kilómetros por hora, su velocidad de desplazamiento, y con esa velocidad, pues, es difícil que pudiera intensificarse. Sin embargo, aquí lo más importante a considerar de este sistema de baja presión son las lluvias que puede generar. A diferencia de lo que sería un ciclón tropical, que ahí ya se considera, pues, las lluvias, y sobre todo el viento y el oleaje que puede generar el ciclón. Aquí lo más importante, pues, es considerar el efecto de las lluvias torrenciales que puede tener, que de hecho las lluvias torrenciales se van a dar ya dentro del país, sobre lo que es este San Luis Potosí, el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, en esa zona, así como en Tabasco. La trayectoria, pues, espera que primero cruce la península de Yucatán, sobre la parte sur, eso sería el día de hoy por la tarde, posteriormente, se espera que se quede en la parte sur del Golfo de México, y eso sería para el día sábado, y se espera que para el día domingo por la noche o madrugada de lunes, pueda impactar sobre la parte centro-norte de Veracruz, y la parte sur de Tamaulipas. Lo que comenté, bueno, como comenté, lo más importante, pues, son las precipitaciones que va a dejar, ya hay suelos que están un poco saturados de lluvia, entonces hay que considerar que pueden continuar las inundaciones, que puede haber desbordamientos de algunos arroyos, algunos ríos, y que puede también haber algunos deslaves en la zona donde afecte la baja presión. Gracias también para la coordinadora de Servicio Meteorológico Nacional, Alberto Zamora, de MBS, le pregunta ¿cuáles serán las condiciones para el Valle de México debido a la baja presión y la vaguada? Sí, bueno, para la Ciudad de México, Estado de México, y todo en sí lo que consideramos del Valle de México, pues, todos podemos apreciar, los que estamos aquí en la ciudad, y los que viven en el Estado de México, que hay bastante humedad en esta zona, y entonces se va a incrementar esta cantidad de humedad debido a la baja presión, por lo cual vamos a continuar con lluvias, por lo menos durante una semana más, y se esperan que esas lluvias puedan ser de intensas a, de fuertes a intensas, y los acumulados puedan ser entre 50 y 75 milímetros de precipitación, lo cual, pues, es favorable para la zona centro del país. Gracias, Fanny Miranda, de Milenio, también para la coordinadora del Servicio Meteorológico, se pronostican lluvias para la cuenca del río Kutzamala, si es así, podrían ayudar a recuperar las presas. Sí, bueno, de, con respecto a la zona del, del Kutzamala, ahí los sistemas que favorecen mucho el acumulado de, de lluvias en esa zona, son las ondas, este, tropicales. En este momento, pues, las ondas tropicales que están, eh, pasando, eh, las ha absorbido la, la vaguada monzónica, y no ha permitido que lleguen a esa zona. Sin embargo, eh, hay convectividad en esa zona, una convectividad de tipo orográfica, debido a que se tiene en esa zona, este, eh, montañas, que permiten que se desarrollen las nubes y en presencia de humedad, pues, pueda llover, este, de, de, por lluvias orográficas en esa zona. Entonces, sí se espera que haya lluvias, no las suficientes, pero sí, eh, permitirían acumulados de lluvia para la zona de Kutzamala. Con la baja presión, pues, se espera que parte de los remanentes de esa baja, pues, lleguen a la parte central, y puedan llegar en un momento dado, en la zona de Kutzamala, debido a que hay canales de baja presión. Muchas gracias, eh, para la maestra Tania Patricia Famírez, de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Preguntan si se estableció ya comunicación con los gobiernos de los estados que podrían ser afectados. Sí, efectivamente, como comenté en, en la presentación, eh, ya se han emitido al día de hoy, eh, digamos, con corta de las diez de la mañana, seis boletines de alertamiento, cuatro que tienen que ver con alerta hidrometrológica general, una con que tiene que ver con la presión, eh, con baja presión, perdón, y un oficio de alertamiento. Eh, al respecto, también comentarles que a través del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, se realiza de manera diaria, eh, un monitoreo tres veces al día, donde se hace un barrido y una llamada, una comunicación con los treinta de dos estados para, eh, corroborar cómo es que, eh, este, están teniendo, si pudieran estar teniendo alguna afectación o algún evento que requiera desde la atención o alguna gestión desde el gobierno federal. Esto se realiza tres veces al día y también a través de este comunicado, pues, ellos nos transfieren información. Gracias. También para Protección Civil, ¿qué actividades deberían realizar ya los gobiernos de los estados, eh, que podrían ser afectados? Eh, aquí sobre este tema, eh, nos, ahorita nos encontramos en, en ciclón acercándose, digamos, que es el sistema, es el nivel de alerta por el cual tenemos en el momento, eh, a través del grupo interinstitucional de análisis y coordinación de ciclones tropicales, es que se va a valorar el nivel de alertamiento que requiera este fenómeno que está desarrollándose, pero de manera muy puntual, eh, los, eh, las autoridades locales deben de estar siempre atentos a, al monitorio permanente del meteoro y por supuesto deben llevar de manera cotidiana como parte de las acciones de prevención, pues, la verificación de zonas de riesgo y los niveles de los canales de ríos, arroyos, desasolve y limpieza de los mismos, poda de árboles, todo esto, este, pensando en evitar o en mitigar el impacto que pudieran tener, este, los efectos del propio sistema ciclónico en, en, en temas de que puedan causar inundaciones y por supuesto lo que ya comentábamos que es al igual que el gobierno federal poder fortalecer la misión de los alertamientos y la recomendación a la población civil. Muchas gracias. Para la Secretaría de Marina, Secretaría de Marina le preguntan cuál es la dirección electrónica en la que se puede consultar el mapa de los puertos cebados y qué recomendaciones hay para la actividad marítima. Este, sí, muy buen día. Es la primera página donde podemos checar los puertos cerrados y un favor, si me vuelve a repetir la segunda pregunta. Sí, por supuesto, ¿cuáles son las recomendaciones para la actividad marítima? Ah, las recomendaciones para la, este, para la, las actividades marítimas es que se deben mantener informados y alertas de la información que emita la Secretaría de Marina a través de la dirección de meteorología y a través del área de avisos de seguridad marítima, dándoles un seguimiento puntual a este sistema. Actualmente, para lo que es la zona de Quintana Roo, las zonas marítimas, ya vamos a empezar a tener el deterioro del incremento de nublados y del potencial de lluvias. Al generarse áreas de tormenta, tenemos también incremento del viento y del oleaje. Por eso es muy importante que la comunidad se mantenga informada a través de las, de las cuentas oficiales. Asimismo, seguir las recomendaciones de las autoridad marítima portuaria y de protección civil. Recuerden que vamos a empezar a tener el deterioro de las condiciones meteorológicas y oceánicas para la navegación y ante cualquier duda que tengan, se pueden acercar a la capitanía de puerto más cercana del estado de Quintana Roo. Seguimos monitoreando este sistema las 24 horas del día para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar. Gracias. Gracias, meteóloga. Para la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Jared Laureles de La Jornada, le pregunta, ¿cuándo se espera que impacte la zona de baja presión y en qué estados? Gracias. Bueno, el impacto se espera que se dé durante la noche del domingo y madrugada del lunes y que sea en la parte centro-norte de Veracruz y el sur de, de Tamaulipas. Gracias. También, Jared Laureles, para la coordinadora del Meteorológico, ¿cuáles podrían ser las afectaciones para esos estados, considerando que ya han habido fenómenos similares en esta parte del país? Las afectaciones que se pueden tener, podría haber algunos desbordamientos de arroyos, de ríos, en zonas que estén este, muy húmedas, podría haber este, algunos deslaves en, en esas zonas. Es importante considerar, por ejemplo, los estados de Puebla, de Hidalgo, la parte de norte y centro de, de Veracruz, este, Oaxaca y la zona de, de Chiapas. Gracias. Muchas gracias. Para el maestro Daniela Villaga Fuentes, le preguntan, ¿cómo se encuentra la situación de las presas en el estado de Chiapas? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, como se comentó anteriormente, en el estado de Chiapas se encuentran cinco presas, que básicamente es Angostura, Chihuacén, Malpaso, Peñitas y Juan Sabines. Actualmente, estas cinco presas, en conjunto, presentan un 35% de llenado en estas cinco presas. Esto quiere decir que en caso de presentarse algún escurrimiento importante en las cuencas de aportación de las mismas, se cuenta con algún volumen disponible para poder almacenar agua. Muchas gracias. También para el maestro Villaga, le preguntan, ¿cuántos sitios susceptibles a inundaciones se encuentran en la zona de influencia y en qué estados? Muchas gracias. Sí, efectivamente, en la zona de influencia, actualmente se tienen identificados 58 sitios. Principalmente, estos 58 sitios se distribuyen en los estados de San Luis Potosí e Hidalgo y los municipios más susceptibles son Huejutla de Reyes, San Felipe, Orizatlán y Pizaflores en el estado de Hidalgo y por parte de San Luis Potosí serían los municipios de Tampamolón, Corona, Tamazunchale, Axla de Terrazas, Matlapa y Tanquián de Escobedo. Así mismo, es importante comentar que al paso de los días se pueden ir agregando más sitios susceptibles, por lo que invitamos a la población a estar muy atentos a los avisos que se emitan y también seguir las cuentas oficiales. Muchas gracias. Gracias para la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Alberto Zamora de MBS. Pregunta, ¿cuáles serán las condiciones para el Valle de México debido a la baja presión y la vaguada? Para el Valle de México, pues esperamos que continúen las lluvias, que las lluvias sean intensas, con acumulados de 75 a 100 milímetros, 150 milímetros, perdón, y que continúen las lluvias durante la próxima semana y este fin de semana. Gracias también para la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Ernesto Méndez, de Excelsior. Se descarta que la baja presión alcance categoría de tormenta tropical o huracán. ¿Cuál sería su trayectoria y cuánto tocaría tierra y dónde? Bueno, este, como comenté, la probabilidad de desarrollo ciclónico es del 30 por ciento, es una probabilidad muy baja y como el sistema, pues, está moviendo rápidamente, es difícil que pudiera, este, desarrollarse. Sin embargo, algunos modelos de pronóstico, si la, si las, si la están dando como una posible depresión tropical. En caso de que se sucediera, pues, informaríamos a través de otra conferencia de prensa. Gracias. Gracias, Fede. Para Protección Civil, Ana Méndez, de Telemundo, pregunta si hay algún balance de los daños que ya se han generado en este, en algunos estados por los fenómenos meteorológicos recientes. Sí, hola, buenas tardes, buenos días, muchas gracias por la pregunta. Este, sí, como ya lo mencionaba la coordinadora general, dentro de los, digamos, efectos esperados, hemos tenido reportes de encharcamiento, inundaciones viales, algunos deslizamientos o derrumbes carreteros, también algunos sitios con corrientes desbordadas y aumentos de cauce de río, evidentemente, esto que puede afectar también las vialidades, afectando las vialidades, y bueno, por los vientos, también algunas afectaciones en árboles y espectaculares, y en este sentido, haría un exhorto a la población, para que dentro de los medidas de autoprotección que deben de realizar, pues no transitar por zonas inundadas, ya que puede haber sumergido cables con energía eléctrica, y esto generar alguna, este, algún accidente importante, no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, porque puede ser arrastrado probablemente por el agua, y si viaja en el vehículo, también siempre extremar precauciones al desplazarse, checar que su vehículo funcione de manera adecuada, no cruzar puentes, si es que el agua está rebasando el propio, la propia infraestructura, y evitar también que se quede el agua estancada, esto por un tema de, un tema sanitario, ¿no? Serían algunas de las recomendaciones que haríamos a la población para que pueda protegerse ante las, ya los efectos esperados propiamente de, de este sistema. Muchas gracias. Para el maestro Daniela Riaga, pregunta, ¿con qué dependencias trabaja con agua para informar sobre la situación de presas, ríos, y precipitaciones en las comunidades de la zona de influencia? Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, pues la Comisión Nacional del Agua cuenta a nivel nacional con 13 organismos de cuenca y 19 direcciones locales, y se trabaja con estrecha coordinación con protección civil, tanto nacional, estatal y municipal, para estar informando en tiempo real los niveles de los ríos, precipitación y variación de almacenamiento en presas en las zonas de influencia. Por lo anterior, estaremos muy atentos y estaremos informando de manera oportuna el comportamiento que vaya teniendo esta baja presión en la zona de influencia. Muchas gracias. Gracias para la Coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional. En redes sociales hay varias preguntas en el sentido de si los fenómenos hidrometeológicos de las últimas semanas están relacionadas con el fenómeno de la niña. Este, bueno, los fenómenos meteorológicos, en este caso que han propiciado las lluvias en el sureste, península, yucatán, y en el centro del país, pues han sido por sistemas de baja presión. No hay una relación directa con el fenómeno del niño o la niña. Ahorita tenemos condiciones neutras en el Pacífico. Lo que ha propiciado estos sistemas es las condiciones que se tienen en el Atlántico, que hay un sobrecalentamiento del agua del mar de 1.5 grados centígrados en la parte central del Atlántico, y ha generado sistemas de manera constante, como son las bajas presiones y las ondas tropicales. Además de que nuestro país en esta época, las condiciones normales son canales de baja presión, y esos canales favorecen la fluencia de aire húmedo tanto del Pacífico como del Atlántico. Y pues las lluvias orográficas que se dan también en esta época, principalmente en la sierra, en la sierra mare, tanto oriental como occidental, y el eje volcánico transversal. Gracias. Gracias. También para la coordinadora de Servicio Meteorológico Nacional, Armando Chávez, de NN Multimedia en Tabasco, le pregunta, ¿Desde cuándo se comenzarán a sentir efectos de estas lluvias para el estado de Tabasco? Bueno, en el caso del estado de Tabasco, ya tiene ahorita un área convectiva encima de ellos. Hay bastante nubosidad en todo el estado, y a esa nubosidad que tienen actualmente pues se van a unir los efectos de la baja presión. Entonces, su periodo de duración ahí sería de unas 72 horas que van a tener lluvias que pueden ser fuertes en un momento, algunas veces torrenciales, y en otros pueden tener lluvias intermitentes, pero su periodo así de lluvias sí, por lo menos de unos tres días constantes. Gracias. Y finalmente también de Armando Chávez, de NN Multimedia, para el maestro Daniel Abriaga, le pregunta si con estas lluvias se tiene el riesgo de desbordamiento de ríos o inundaciones en el estado de Tabasco. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, actualmente los principales ríos y de las que se cuentan estaciones de medición se encuentran por abajo de su nivel de desbordamiento. Actualmente no tenemos ninguno, entonces estaremos dando un seguimiento muy puntual, pues para estar informando, pero sí, de momento no tenemos ningún río actualmente que esté por arriba de su nivel de desbordamiento. Muchas gracias. Gracias. Son todas las preguntas que recibimos al momento. Agradecemos a todos la atención a esta conferencia de prensa y les invitamos a mantenerse informados a través de la información que emiten diariamente el Servicio Meteorológico Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional del Agro. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día.